Un joven que se encontraba en el techo del quinto piso de una de las torres de la urbanización de playitas en Arauca se vino al piso con techo y todo. Los bomberos trasladaron al joven al hospital San Vicente de la capital araucana. Un joven que se subió al último piso de una de las torres de la urbanización de playitas en el municipio de Arauca se desplomó con el techo la noche anterior. El joven quedó inconsciente y fue trasladado al hospital San Vicente de Arauca. Esto, nos ven, estábamos jugando fútbol y él se quedó en la cancha y nosotros nos venimos y yo me encerré con mi mamá y con mi hermano y cuando escuché abriendo la terraza yo abrí y miré a mi hermano subiendo y yo le dije ¿para dónde va? Y la puerta me dio abierta y me entré y cuando escuchamos el bichón, pa, 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 duro. Entonces lo buscamos y no estaba ahí y nos fuimos para el cuarto piso y estaba inconsciente. Una de las vecinas del sector narroa a noticias la lupa araucana cómo sucedieron los hechos. Yo pues prácticamente yo estaba dormida cuando escuché dejo el estruendo cuando cayeron las tejas, pero de ahí no, porque yo como no salí para afuera, pues él cuando ya yo salí abrí la puerta para mirar que era, ya lo tenían consciente ahí abajo. Doña Carmen Cecilia Garrido, vecina del sector, dijo que el joven se encontraba en la terraza de la torre del apartamento. Sí, él se encontraba en el techo. El joven que cayó en la terraza de esta torre vive en estos mismos apartamentos. Sí, él es de ahí, él ahí está el hermano, pues, él es hermano de él. El cuerpo de bomberos de Arauca acudieron al llamado de la comunidad para atender la emergencia. Pues demoraron un poquito para llevarla. Ahí llegaron y lo recogieron y ahí se lo llevaron. El joven de inmediato fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca, donde se le brindó la atención médica. ¡Gracias!